¡Suscríbete! Y eso vamos a hacer, estos de aquí que sigan a los suyos A ver si, no sé, si damos con algo interesante Cuidado Uf, media vida me ha quitado la cabrona de una hostia, tío Bueno, tenemos algo de mano de obra ya Eh, no mucha la verdad Pero, espérate Tenemos algo más en construcción, sí, tenemos dos mansiones Más en construcción, estamos sacando Thanatos Thanatos hay que sacar Todo lo posible, eh El dinero me está empezando a agobiar un poco Como es normal 21 de comida solamente Vamos a hacer una cosilla ¿Dónde están nuestras exploradoras que habíamos hecho? Aquí Vamos a ir con una de ellas Para intentar recopilar ya el material que haya por ahí ¿Vale? Aquí Bueno, otro Thanatos que se viene para acá Tres Thanatos y ¿cuántos Sniper? 24, oye Con esto deberíamos hacer más o menos un poquito de daño El único problema es que estos amiguetes no son veteranos Los Sniper no son veteranos Entonces son mucho más lentos Por ejemplo, ese de ahí Pues le ha dado todo el tiempo del mundo a pegarme una hostia y Y ya está Y ya está Venga, pues nada Cuidado, mira, las arpías Todo Esto es una mierda Porque me están pegando Y ahora mismo están viniendo muy poquitas Espérate a que vengan más Que entonces es cuando nos vamos a reír aquí todos Venga Y yo prácticamente todo el material Prácticamente todo el material Vaya Todo A tope, vaya Aquí hay más cositas Vamos a ir para allá por si acaso Estoy mirando que aquí Tenemos otro pozo de petróleo Vamos a poner aquí un Thanatos A ver si podemos hacer algo Madre mía lo que viene aquí Madre mía lo que viene aquí Y aquí creo que también estamos teniendo algún problemilla No tanto, no tanto Lo que pasa es que aquí nos llevamos un vómito de vez en cuando Y claro, y nos avisan Y yo me asusto Porque yo me creo que me está viniendo lo más grande Pero Yo creo que hay que preocuparse más por estos de aquí Estos de aquí son los que están en la mierda De hecho tengo alguno que está ya Más para allá que para acá Vamos a ponerlo ahí en la retaguardia Si quiere, eh Si quiere Joder Vale, 1600 que tenemos de dinerito Vale Ya no puedo sacar más Thanatos Por el tema del Del petróleo Si que voy a sacar más snipers Vamos a dejar el tema de los Ejecutores para el final Eh Ya sabéis Luego al final Cuando rompamos los pozos de petróleo Granjas y demás Conseguimos un dinerillo extra Y con ese dinero Vamos a mejorar A ejecutores O sea, tenemos que asegurarnos De tener energía Bueno, energía vamos a tener Porque cuando acabemos con las granjas Se va a notar Se va a notar bastante A ver, macho Que estaría bien Vamos a poner aquí el otro Thanatos Tenemos Nos falta dinero Un poquito de dinero Para poder hacer el pozo El segundo pozo de petróleo Que nos va a dar unos cuantos Thanatos más Y nada La defensa Si puedo No sé si va a poder ser Porque va a ser muy complicado Pero La idea sería hacerla A base de electrocutores Ejecutores Y varios muros Y luego pues Con lo que hayamos podido hacer De Thanatos Me he dado cuenta Que deberíamos haber explorado Desde mucho antes Y hubiera ido la cosa Muchísimo mejor Si hubiéramos hecho Un grupo de ¿Qué te digo yo? 30 arqueros O una cosa así Arqueras Y hubiéramos ido explorando Desde mucho antes Porque el mapa Es gigante Este mapa es grandísimo Y ya podéis ver Mirad Esta parte de aquí Está totalmente inexplorada Y es enorme Y aquí vamos a encontrarnos Con auténticos Con auténticas locuras Eso lo tengo clarísimo Vamos a sufrir mucho Vamos a sufrir un montón Lo vamos a pasar mal Pero bueno Además estamos ya Día 88 O sea que la cosa ya No es que tengamos mucho tiempo La verdad Bueno pues nada Esta es mi última inversión ¿Vale? Para En un desesperado intento De seguir sacando Seguir sacando Thanatos De hecho Como la cosa no va muy rápida Por el puto dinero Vamos a destruir Esto también Así gano algo más Sacamos más snipers En cuanto tengamos esto Supongo que tendremos Algo más de dinero Y podremos seguir Con lo nuestro Recordemos que tenemos Ahí a la A la exploradora Preparada para pillar Más piedra y más hierro Que como tenemos Una producción tan pobre Creo que va a ser Absolutamente necesario Tened en cuenta Que de energía Tampoco andamos muy bien Joder es verdad De energía no andamos muy bien Lo he dicho sin pensar Pero luego me he dado cuenta De lo que he dicho Y claro Si no hay energía No podemos hacer nada Así que a la otra planta más Si la producción de piedra Ya era pobre Ahora ya es Ínfima Mira tú lo que viene aquí Que bien Esto de aquí ¿Cómo vais? Bien o no? Bien o no Me gustaría echar un vistazo En esta zona Pero macho De verdad que me da un miedo Me da un miedo Que flipa Vamos a traer aquí A todo el mundo Que se pueda Ya nos mandamos aquí Del tirón Esta granja Está peligrando Un huevo también Pero bueno Hay que Hay que tirar Con lo que se tiene Bueno 969 Ya tenemos Ya tenemos otra vez Dinero Ya solamente nos faltaría Esta mierda Y podríamos Hacer unos cuantos Tanatos más A ver si puede ser Bueno Nos están viniendo aquí Una cantidad brutal De De arpías Y de todo A ver si conseguimos despejar Estos de aquí Están sin hacer nada Hay que avanzar Vamos a pegar alguna leche Que seguramente Atraeremos a todo Lo que haya cerca Cuando algún Tanatos dispare Que no creo Que tarden mucho Si es que los dejan A los pobres Uf Aquí ya hay bastante Mira Aquí se va a liar Pum Vale Bisilazo Esto significa Que van a empezar A venir Bueno Ya lo veis aquí Venga Si Objetivos más peligrosos Mira Allá vienen un montón De arpías Pero un montón Uy Esto es fuerte Pero bueno Me río por no llorar Mira tú Lo que hay ahí Mira lo que hay ahí Colegas Nos han arrasado Nos han pasado Por encima Las pocas posibilidades Que tuviéramos De conseguir Los acaban de fumar Eh Las pocas Porque eran pocas Ya de por si Eran pocas Pero Ahora ya se han Enfumado del todo Ahora olvídate ya Que cojones Ha sido eso Veintitantos Sniper Cuatro o cinco Tanatos Que llevábamos Y nos han pasado Y nos han pasado Por encima Como si fuéramos Mierda Horrible Señores Esto es terrible Terrible No vamos a poder Hacer una mierda De hecho Vámonos ya Vámonos O sea No he podido Ni explorar Ni nada El mapa está entero Sin descubrir Vamos a tener Una visita Masiva Pero masiva Ahora Porque no No hemos podido Hacer nada Lo único que queda Es eso Es sacar los tanatos Que de tiempo Y empezar a poner Ya la muralla La muralla Protectora Como lo queráis llamar Bueno vamos a empezar Evidentemente Esto de aquí Vale Mejoramos 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 Esto habrá que poner Doble, triple Lo que haga falta Estoy pensando Que Aquí vamos a poner Cuando tengamos A nuestros soldados Dentro Vamos a poner Por aquí Un electrocutor Los ejecutores También hay que ir poniendo Nos quedamos Totiesos ya A ver Tenemos a dos Tanatos de cola De energía Vamos bien Por lo menos Vamos a ver Bueno Como hemos dicho antes Pillamos aquí La Todo el material Que tenemos Sobre todo La piedra Que la necesitamos Urgentemente Y estos que se metan Ya dentro de la base Ya vienen Estos no O sea Estos no tardan Nada Estos los vamos a tener Encima En cuestión de segundos Así que vamos Al lío A ver Electrocutor Uno por aquí Muralla Necesitaríamos Un mínimo Una muralla Cuádruple Mínimo Va a ser imposible Pero bueno Vale Donde no me dejen Ahí cago yo el chanchullo Nos quedamos Nos quedamos sin piedra Nos quedamos sin piedra Venga pilla Anda 27 de piedra Ya ves tú lo que va a cambiar Eso ¿No? Vale Ejecutores también Sin mejorar Una auténtica Bueno Un auténtico desastre Las granjas ya le pueden dar por culo A todas No hombre Me cago en la puta Me he quitado Bueno venga No ha pasado nada Eh Bueno sin piedra No nos vamos a ningún lado Eh Sin piedra no hay Y nuestra producción de piedra Es horrible Vale Es ridícula Nada No tenemos nada de piedra Bueno Y lo peor de todo es Que los ejecutores piden piedra Yo no sé Yo no sé que hacer ¿Eh? Claro es que la Espérate Espérate Es que las centrales Están comiendo la poca piedra que tengo Y se nota un huevo Bueno algo es algo ¿no? Voy a pillar hasta la madera tío Por lo menos Pillamos dinero ¿no? Si veis como se va pillando pasta Ahí está Eh Voy a llevar a todos los efectivos al norte Por ahora Esto ya ha terminado Así que también lo puedo romper Uf Nos da un montón de piedra Por lo menos para proteger una de las zonas Aunque lo tenemos Bueno fatal Lo tenemos fatal Ejecutor Este viene también ya Nos quedan muchos por mejorar Y de material Estamos súper pelados Peladísimos A ver Necesitamos que nos sobre tío La mano de obra A ver ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo Los Los dos aserraderos Tenemos 72 de mano de obra Vale 72 de mano de obra Nos podemos permitir romper unas cuantas casas Las casas nos van a dar piedra Y así podemos seguir haciendo ejecutores Ya solo quedaría uno Y luego electrocutores por otros sitios También me haría gracia Por eso la verdad Bueno Tened en cuenta Necesitamos cerrar aquí Necesitamos cerrar aquí Y va a estar difícil El Bueno el metal Nos lo hemos fumado ya también Esa es otra Hemos pillado todo el material Que había por ahí No Hemos dejado Ni una miguita De nada Tened en cuenta Que ahora va a venir Lo más grande Va a venir un ataque Absolutamente descomunal De verdad Porque no es solamente Que la horda final Es una locura Sino que No hemos limpiado el mapa Si limpiar el mapa Bueno Yo no es por ser negativo Ni nada Ojo que negativo eres Va aquí No Es realismo Vale No vamos a poder Ni de puta broma O sea es imposible Totalmente imposible No se puede Yo estoy destruyendo ya todo Todas las cabañas Todas las mierdas Para conseguir Bueno Dinerito Tenemos Pero Echad Echad un vistazo ¿No? Y juzgad vosotros mismos Y decidme si creéis Que vamos a poder hacer algo ¿Eh? Yo no digo nada Juzgad vosotros mismos Vaya Ya estamos sin piedra otra vez De momento No quiero romper las quarries Porque va a ser ya ¿Eh? Cavar mi propia tumba ¿Eh? Yo estoy reventando todo Para intentar conseguir Lo máximo posible De piedra Y de lo que sea Dame hombre Dame ahí a tope Venga Pues nada Por lo menos Si que vamos a poder Poner unos muritos Y tal ¿No? Que menos ¿No? Energía 175 O sea que podemos Chapar aquí también Sin problema Bueno Bueno Estate quieto ahora Es que estamos sin metal Tío Porque la mano de obra Tenemos de sobra Podríamos haber puesto más Electrocutores y todo Pero Nos hemos quedado ya pelados No tenemos nada El metal Tío El puto metal Tengo mucho dinero Pero No es lo único que me queda O sea De hecho no sé por qué he comprado metal Lo que necesito es piedra Lo que necesitaba es piedra Para hacer el electrocutor Y he comprado metal Como un genio Como el genio que soy A ver Uff Dios Sin mejorar también Madre mía Bueno vamos a ver Que igual nos da tiempo aún Quedan 12 horas todavía Igual nos da tiempo todavía A meter algún ¿Eh? A ver 115 de energía O sea si pudiéramos romper otra central Sería la Sería la puta hostia Voy a ir rompiendo más cosas Vamos a ir Hostia que hay hierro aquí colega El hierro El hierro tiene que ser mío No es mucho pero es mío Tira para allá pitando Hombre y el tanato este que hace aquí ¿Dónde ha salido ese tío? Sabe tú con lo rápido que es el cabrón ¿Eh? Una prisa el tío Completado Al menos hemos puesto todos los ejecutores Con esta defensa Bueno poniéndole un murillo más por aquí y tal Si hubiéramos hecho las cosas bien Si hubiéramos limpiado el mapa Podemos perfectamente pasarnos la última horda El problema es que no lo hemos hecho Y... Ahora hay que pagar las consecuencias ¿No? Ahora vamos a tener que pagar las consecuencias Muy caras además Esto se paga carísimo ¿Eh? Esto se paga muy caro Bueno vamos a intentar poner otro Otro electrocutor Aquí en alguna parte No sé dónde La verdad Lo ponga donde lo ponga Va a ser muy jodido Porque Igualmente Ahora vamos a tener una visita masiva De arpías Pero masiva O sea todas las arpías Que hayan quedado vivas por el mapa Van a venir en masa Y nos van a pasar por encima Coño tío Anda que no puedo sacar piedra de aquí Venga Electrocutor Me da igual tío Tú ponlo donde pilles El caso es que El caso es que funcione Claro que les haga daño a ellos Si no no lo pongas Para ponerlo así al boleo No lo pongas A ver Servirá Servirá 66 de mano de obra Puedo quitar esto Otro electrocutor por aquí 34 de energía Estamos muy pelados ya Pero Pero bueno Piedra Quiero más Mira el pobre pringado Está aquí Vete para allá Si te da tiempo Anda Te lo has ganado Te lo has ganado Te lo has ganado Con creces macho A ver Bueno estos bolinos De todas formas No están funcionando Pero aún así Nos hemos quedado sin energía Ya creo que me voy a tener Que cargar los Quarries Fuera 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 Tenemos dinero Y tenemos ingresos Y todo 95 de mano de obra Que no es No es moco de pavo Y Lo único que tendríamos que hacer Sería Cerrar Por aquí Vale Ya me he quedado sin piedra Otra vez A ver Vamos a ir rompiendo casas Vamos mirando Mientras no nos quedemos sin Sin mano de obra Está bien Vale Aquí solo hay triple muro Mal asunto No puedo construir aquí Además Voy a tener que poner La mierda esta aquí Aquí mismo Vale Por aquí también Intentarán entrar Seguro Poca piedra Otra vez A ver A ver A ver Piensa 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 Venga Esto de aquí va a fuera Vaya de piedra Hostia Eso no era lo que quería hacer Me cago en la puta La acabo de liar La acabo de liar Me he cargado una central Sin querer Y Y eso nos va a salir caro ¿Eh? Sí Porque ya no podemos poner más nada Ya vamos a tener que tirar De muros 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 Y muros Porque ya no podemos poner Más electrocutores Ni nada A pesar de que Era lo suyo ¿Eh? Bueno Muros por todas partes Muros por todas partes Vamos rompiendo Nos quedamos sin piedra Ya no pasa nada Porque no necesitamos Mano de obra Así que podemos destruir Todo esto ¿Vale? Ya volvemos a tener energía Pero la mano de obra ya A tomar por culo La mano de obra Se va a tomar por culo Ya del tirón ¿Eh? Ahí tenemos Madre mía Ya vienen ¿Eh? Ahora sí que vienen Ahora sí que vienen Bueno como podéis ver Hemos hecho una Masa de 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 Tánatos Ahí al Al norte Estoy intentando Bajar a los snipers Pero va a ser Si no imposible Casi ¿Eh? Estos van a pegar Ahí a placer Esto no llega allí Bueno A ver Y esto claro Esto acabo de ponerlo No le va a dar tiempo Ni de broma Así que voy a tener que chapar Por aquí detrás Lo que pueda Que no es mucho Porque esta torre No se va No le va a dar tiempo A que se haga Ahí viene ya la primera arpía Que se la lleva Mucha atención Porque ahora Ya os digo Todo lo que se ha quedado Por ahí Por el mapa Absolutamente todo Va a venir ahora De golpe y porrazo Y poca broma Y poca broma Te lo digo ya Los ingresos Se han ido a tomar Por culo Como es normal Yo estoy reventándolo Reventándolo ya todo Estoy intentando Aprovechar lo que se puede Pero es una putada No tengo Bueno atención Que esto es un pasillo A ver si pueden pasar Por lo menos un ratito Se van a tirar ahí Si lo intentan Eso si lo intentan A ver Esto también se rompe El almacén de momento no Porque bueno No quiero ir perdiendo Tampoco Todo lo que tenemos aquí Seis mil de oro Van bajando aquí unos cuantos Ya están llegando Nuestros amiguetes Sobre todo las arpías Que son las primeras Que van a llegar Tenemos que dejar unos cuantos Francotiradores Ver lo que os decía Ahora todo lo que hay por ahí Pues va viniendo de golpe Ver arpías por todas partes El segundo ejecutor Ahí va Va tranquilito Ya están atacándonos Por aquí Como es normal Pero bueno El norte es por donde Nos van a pisotear Al principio Está viniendo por todas partes De hecho Perdón Están además los vomititos También Haciendo de las suyas Bueno El electrocutor Este aquí No va a venir mal Uy Hemos dejado un muro De madera Y un tánatos aquí Por la cara ¿Vale? Muy bien A ver que podemos hacer Bueno Este ya me No sé Que cuando estoy haciendo Por que tengo este aquí Todavía De verdad De verdad que no lo sé Vamos a intentar Chapar aquí Para cuando entren Porque van a entrar ¿Eh? Me gustaría decir que no Pero Estaría mintiendo Miserablemente Van a entrar Van a entrar Entonces pues nada Hay que intentar No sé A ver si de alguna manera Podemos retroceder Y hacer ahí un Una defensa Férrea Pero Joder Si es aquí Ya están ahí Para entrar No damos abasto Y daos cuenta Que la calavera Sale aquí arriba O sea que Perdón La horda viene O sea está todavía allí Esto que está viniendo Es Lo que hay por el mapa Lo que había de sobra Que claro Que es muchísimo Es muchísimo Y claro Nos faltan Por lo menos Dos ejecutores Por pared Mínimo Tampoco tenemos Xanatos Porque nos han matado Ahí un montón Y aparte tampoco Habíamos crasheado Lo suficiente Que eso ha sido También Decisivo Y luego estoy viendo Que tenemos aquí Xanatos repartidos Sin sentido ¿No? Por lo que veo Es un Xanatos ¿No? Sí, sí, sí Absolutamente Vale, por aquí viene Una cantidad enorme De zombies También Podemos hacer Poquita cosa ya Más que mirar Como nos pasan Por encima Es una pena Porque un poquito más O sea si hubiéramos Espabilado un poquito Antes para limpiar Nos hubiera dado Tiempo mucho más Y hubiera sido Con lo suyo Bueno, ya veis Lo que está pasando ¿No? Nos han roto ya Los dos Bueno, este ejecutor Está aquí todavía Pero este me lo han roto ya Los electrocutores Perdón El ejecutor Va a caer No, ya ha caído También No funciona O sea que ya Olvidémonos Ya solamente tenemos A esta defensa de aquí No sé qué ha pasado Pero le habrán vomitado Supongo a esta casa Y se la han cargado También A cargo Ya nos están pegando De hostias Y se acabó Me cago en la puta O sea No tenía fe No tenía fe Pero Pero eso que me ha pasado Hoy al final Ha sido malísimo O sea que me maten Que me salga Esa barbaridad Que me ha salido Eso ha sido decisivo Totalmente ya No podíamos hacer nada Vale, mira Nos han apagado Este electrocutor También Se acabó ¿Vale? Lo hemos intentado Macho Es una putada Porque lo peor de todo Es que Sé que íbamos a fracasar Ya desde hace varios episodios Porque como yo estoy jugando Mis partidas por mi lado Esta serie ya había empezado Mal de primera hora Y lo teníamos muy complicado Pues nada señores Va a tocar una pausita A este juego Pero solamente de Youtube Porque en Twitch Seguimos haciendo directos De lunes a viernes Donde jugamos a Day are Billion Pues prácticamente todos los días Así que ya sabéis Si queréis seguir viéndome jugar Ahí vais a ver Cómo me convierto En un auténtico maestro Porque aquí hoy habéis visto Cómo soy un matado ¿Eh? Y me la llevo Qué puta mierda Ha sido horroroso Pero nada Esto es lo que hay señores Yo lo he intentado como he podido Hemos hecho las cosas Pues bueno Con mi desconocimiento Ahora sé muchas más cosas Y bueno Este nivel me lo voy a hacer En dificultad máxima Y me voy a arrasar Con el mapa Lo juro Mira Por esta Juradito ¿Eh? Así que nada amiguetes Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye